Ahora por la super 7 Trata de José Dantes que nos acompaña esta tarde Hay varios temas Vamos a hablar de temas políticos A ver cómo andan sus aspiraciones Cómo anda el PLD Pero después que salude Yo quiero que comencemos a hablar un poquito de La Vega A propósito de una posición que ha externado Dentro de sus atribuciones Como miembro del Partido de la Liberación Dominicana Gracias José por estar aquí Una vez más, hacía tiempo que no teníamos La oportunidad de conversar contigo Muchísimas gracias a ti Carlos Y a todo este staff De grandes ligas de comunicadores Para mí es un placer siempre venir aquí Y quiero realmente Pedir disculpas por la tardanza Pero la Alcaldía Del Distrito Nacional Tiene La idea Muy interesante De llevar a cabo el proceso De la recolección de la basura En horas pico y casi pico En las vías principales Y aquí había Un camión Bloqueando La Pedro Enríquez Ureña Por 40 minutos Pero nada Aquí estamos Si no es así No hay emoción Y se supiera que hay gente Que dice Que de noche no debe ser Porque mole Porque intranquiliza Oh caramba Bueno Entonces cuando será José Dantes Sí Gobernar La Alcaldía de La Vega Se dio una situación De vacancias Renunció al incumbente Principal Se fue El ministro De deportes Luego la vicealcaldesa Renuncia Y se crea Pues un espacio En el cual Pues la comunidad jurídica Ha externado Varias opiniones Una de ellas Por ejemplo Nosotros conversamos La semana pasada Con el doctor Julio Curi Él es de la tesis De que lo que se debe hacer Es ir a elecciones En La Vega Para elegir entonces Al nuevo alcalde González Rodríguez Huerta Tiene una posición Diferente Y otros juristas Dicen que no Que no hay que llegar Hasta ese proceso Quiero preguntar La posición Del PLD Con respecto a ese tema Y tu valoración Mira Lo que hemos dicho Como partido Y antiérdimo Una rueda de prensa En ese sentido Es que Por lo menos Lo que se pretendía hacer No era posible Que era la designación De alguien A través de un decreto Eso era Es totalmente Inconstitucional Porque La carta magna Es clara De Cuáles son los funcionarios Que el El presidente De la república Puede designar Y no está En este caso Vamos a decir La designación De un alcalde Ni interino Ni permanente Eso estuvo Una vez En la constitución Del 66 En el artículo 55.11 Y en ese sentido Mi partido Se pronunció Advirtiendo De la inconstitucionalidad De una medida De una medida De esa naturaleza Si se Si se llevaba A cabo ¿Qué ocurre? Que la discusión Ha estado girando Ciertamente En torno a Bueno ¿Qué hacer? Porque se trata De que ambos El síndico Y la vice síndico No se encuentran Presentes Bueno La ley 176.07 En el artículo 64 Párrafo 2 Dice que En ausencia De ellos dos El consejo Municipal Designará Al secretario General De la alcaldía Y eso Se hizo El día 22 de agosto Y hay un Alcalde Interino Ahora ¿Cómo resolver Esa situación? Entonces Ahí ya viene La discusión Porque hay gente Que plantean Que hay que hacer Elecciones Bueno Pero ok ¿Cómo? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Dónde la constitución O la ley 2023 ¿No? Manda Que en casos De esa naturaleza Se pueda llevar a cabo Ese proceso Y aquí estamos Con una jueza Suplente De la junta Central electoral Inclusive Próxima actitud La ley Del TSE La 29-11 Que es El único tribunal Que tiene la facultad Para anular Elecciones En cinco casos Puntuales Luego de un proceso En la En la En la fase Jurisdiccional Eh No pudiera Anular Las elecciones ¿Por qué? Porque No están Los elementos Que lo coloquen Esa situación De allá de la vega En uno de los cinco casos Que la ley Si contempla ¿Hay una salida legal? Claro Siempre hay una salida legal Puede ser Hacer cambios A la ley 20-23 Hacer cambios A la ley 29-11 Pero no hay una salida Que se pueda plantear Que no implique La modificación Del marco legal Electoral De la República Dominicana Porque además La constitución En el artículo 209 Dice que Las asambleas Electorales ¿No? Se Se aperturarán Cada cuatro años Entonces Ya se aperturó En este año Para esas elecciones Entonces Habría que Hasta cambiar Eso también Pero en los casos De emergencia Por ejemplo Que se pudieran presentar Porque aquí hubo Una suspensión De elecciones ya Y no se modificaron Ninguna de esas leyes Simplemente se movieron De plazo En este caso ¿Sería necesaria La modificación De la ley? De las leyes? Sí Porque no se trata De una situación Como la que pasó Ahí Eso pasó El día de las elecciones Con el pueblo dominicano En fila Yendo a una votación Eso es una causa De fuerza mayor Y hubo que buscar Algún mecanismo Que desde el punto de vista Hasta legal Hubo un cuestionamiento Porque debió intervenir Una sentencia judicial Que anulara las elecciones Por causas de fuerza mayor Y todo ese proceso Pero lamentablemente No El interés Político Primón En ese contexto En ese contexto Solamente Porque a propósito De que hay Una iniciativa Bastante avanzada Para modificar La constitución Muchos entienden De que se debe aprovechar Y llenar ese vacío Porque se trata De un vacío Generado un poco Por la modificación De la constitución En el 10 Porque realmente Antes el poder ejecutivo Tenía ese poder Bueno Por eso que la ley Habla de eso Entonces Modificar la constitución Para solucionar esto Hoy puntual Pero obviamente Que sirva para situaciones Futuras E inclusive Crear un mecanismo No solo Para un caso Parecido O similar Al de la vega Sino ante una Suspensión de elecciones Por fuerza mayor Porque la constitución No te plantea Una alternativa Para eso Es que la constitución No plantea Situaciones particulares La constitución Es un pacto político Que tiene líneas generales De poner el pacto Un párrafo Que pueda incluir Pero que pueda usarse Para estas circunstancias Y otras que puedan surgir Lo que ocurre Es que la constitución No La constitución Dice ya que La junta central electoral Tiene facultad Para la celebración De elecciones Extraordinarias No Pero es que Entonces Lo que hay es que Definir Lo extraordinario Y ampliar el abanico De los casos Que pueden caer Bajo esa categoría Pero en la ley No en la constitución Pero mi pregunta No es solo Por elecciones O sea Cómo sustituir A un alcalde Electo O a un senador Por ejemplo Puede ser el caso La constitución Dice claramente Cómo se sustituye Al senador O a los diputados En ausencia de ellos Se presenta una terna Pero en el caso De las alcaldías No Es dejar eso Resuelto En el nivel Constitucional ¿Está usted de acuerdo? No Es que no hay que Llevarlo al constitucional Porque hay una ley La 176.07 Del distrito nacional Y los municipios Que la constitución misma Dice En el artículo 199 Y siguientes Que todo lo relativo Al funcionamiento De el poder municipal Será regulado por la ley Entonces la constitución Manda A que sea la ley La que defina Absolutamente Todo lo que tiene que ver Con la regulación De los municipios Y en este caso De sus órganos De dirección Que es La alcaldía Por un lado Y por otro lado El consejo De regidores O sea Que ciertamente Es a la ley Que hay que ir Porque ya la constitución Ha dicho Vuelvo y digo En el 199 Y en los que siguen Que todo el funcionamiento Todo eso va A la ley Entonces es la ley 176.07 Que habría que cambiarla Y darle facultad También a la junta Central electoral Y cambiar La ley 29.11 Del TSE Porque Esa ley Dice Que es Post constitución Del 10 A lo que han querido Decir Lo que pasa Es que la ley 176.07 Es Preconstitucional Bueno La 29.11 Es post Constitucional Y en esa ley Se ponen Los cinco casos En los cuales Se anulan Unas elecciones Y es cuando Hay fraude Es cuando Hay una serie De características Que no entran aquí ¿No? Y la sustitución De un funcionario Electo Electivo Perdón Habría que ver Si La solución Sería Sumergir A un A un Municipio A un proceso Electoral Dante Que ya no sería De un municipio Dante El tema Municipal Interesantísimo Y creo que Qué bueno Que has traído Luz con el tema Y sobre todo Has puesto Un punto de vista Jurídico Con relación Al mismo En el caso Particular Hoy Por ejemplo Esa comisión Bicameral Que estudia La reforma Constitucional La convocatoria A reforma Constitucional Ha dicho Aparentemente En una acción A toda velocidad A todo vapor De que ellos Están listos Para presentar Los informes Y para ir Pues A la reforma Constitucional O sea Ya la comisión Entiende que su Trabajo Concluyó O sea Cómo valoras El tema Del trabajo De la comisión El tiempo El tiempo Que se ha Tomado Y además Ustedes Como PLD Recuerda Y recordamos Todo Que el Candidato Presidencial Abel Martínez Se reunió Con el presidente Pasadas las elecciones Y el presidente Le planteó Ahí Los diferentes Temas Según Lo que Fue saliendo ¿Verdad? Incluso La reforma Constitucional Entonces Me pregunto ¿Hasta dónde Ustedes Han tenido Participación? ¿Se han sentido Ustedes Incluidos En este proceso De reforma Consultados En este proceso De reforma Y qué opinión Le merece A ese informe Que ya está listo Para cocinarlo En el Congreso Hace más de 15 días Mi partido Dijo claramente Y tenemos meses Diciéndolo Y más Años Diciéndolo Que no es necesaria Una reforma A la constitución Para lo que El presidente Andaba buscando Que era lo que Andaba buscando Según él Poner candados A la repostulación Y hacer un ministerio Público Independiente ¿Y por qué No era necesario? ¿Por qué No es necesario? Porque el candado Ya está puesto En el artículo 124 Cuando dice Que es una repostulación Y nunca jamás O nunca más Creo que Esa palabra Es absoluta Creo que hay que tener Un problema De lectura Comprensiva Para no entenderla Por otro lado Este es un gobierno Que durante cuatro años Ha estado Justamente diciendo Que este es un ministerio Público Independiente Entonces si es independiente Con el marco Constitucional actual ¿Por qué cambiarlo? Entonces mi partido Ha sido claro Y ha dicho Que la reforma Es innecesaria El pueblo No la ha Estado ni pidiendo Ni la sociedad La ha estado reclamando Pero más aún No viene a resolver Ninguno de los problemas Del país Eso no va a impactar En el alto costo De la vida En la inseguridad ciudadana En las pérdidas De las sedes ¿No? Que ya hemos vuelto A unos apagones Que eran ya Una etapa superada En sentido general Nos damos cuenta Que lo que se está planteando Es simplemente Algo que No se está requiriendo Que no se necesita Pero Para tratar de atraer A ciertos segmentos De la sociedad Le meten dos o tres cosas nuevas Que no Que no estaban Porque eran esos dos Elementos Solo Entonces hablan De la unificación De las elecciones Por un lado Y por otro lado Lo más absurdo Que hay De toda esta propuesta Es La reducción De los diputados ¿Y por qué digo Absurdo? Porque cuando Se plantea La reducción En un número X 53 Tú no encuentras Un estudio Un informe Absolutamente Nada De cómo llegaron A ese número ¿Cómo llegamos A 53? O sea ¿Cómo el gobierno El propio presidente Y su equipo Entendieron Que con 53 Menos Esa cámara Puede ser más Eficiente Porque en su carta La justificación Para esa modificación Es Para garantizar La eficiencia De los trabajos De la cámara ¿Cómo llegaron A ese número 53? No hay nada Técnico Científico Que pueda sustentar Eso Y Muestra de ello Es que Con una simple Reunión Del bloque De los diputados Del partido De gobierno Con el partido De gobierno Llegan a un acuerdo Todos riéndose De que En vez de 53 Vamos en En este caso Que solo sean 20 O sea Eso te da A entender Que no hay Un criterio Objetivo Científico Técnico De por qué Se reduce Si no Es un simple Capricho Del presidente De la república José Dante El hombre Inició Todo el proceso De la entrega De los títulos Que implementó La visión Del presidente Medina El que lo inició Fue él Al crear la comisión Y que ha sido Un proyecto De estado Porque se ha continuado Y que bueno Más de 70 mil En la gestión De Danilo Medina Así es Gratis No como Del 2020 para acá Que se han estado cobrando Y ha habido actos De corrupción fuerte Ahí En los títulos Bueno Pero bueno Es otro tema Qué pena Qué pena Mira José Bueno Hay muchos temas políticos A nivel de reforma El gobierno ha lanzado La reforma constitucional El pacto laboral Y otras más Sí Pero realmente Lo importante Es lo que pasó ayer Con la presentación De Pochivicente Y parecería que todo Ha sido como una cortina De humo Para manejar Efectivamente Lo que sí va a ir Como una reforma Es la reforma fiscal La posición oficial de ustedes Con relación a la misma Mira aún no hay una Aún no hay una Lo que sí nosotros Hemos estado evaluando En función de lo que Se había conocido Previo a lo del día De ayer Que La intención De ellos Es recaudar Entre un 1.5 Y un 1.7 Del PIB Eso Anda por los 110 mil millones De pesos 110 mil 112 mil Y cuando tú Ves El aumento Del gasto En los últimos Cuatro años Solamente En nómina Se ha crecido En 132 mil Millones de pesos O sea Que con el simple Hecho de tú Llevar la nómina A los niveles De 2019 Entonces No se necesitaría Llevar a cabo Ninguna reforma fiscal Con eso Basta Si tú sumas Otros elementos Como las pensiones Como el aumento En los subsidios Las ayudas sociales Y la publicidad De todo el gobierno Menos el ministerio De turismo Entonces Se habla de un monto De 201 mil Millones de pesos Entonces Si ellos quieren Recaudar 110 mil millones ¿Por qué Nos retrotraen La nómina Al 2019 Cuando ellos Dicen De una manera Muy manipuladora Que la congelan A este año No están haciendo Ningún sacrificio Porque es que La han subido En 132 mil millones De pesos Sacrificio Es que tú Me la lleves A donde estuvo Hace cuatro años Atrás Para que no tengas Que castigar Al pueblo Con más impuestos Este es un país Que no aguanta Más impuestos Independientemente De que la presión Tributaria Nacional Es baja Pero La calidad Del gasto El tipo De gasto ¿No? El endeudamiento Que este gobierno Lleva Que ha sido Récord En cuatro años Y ha sido Prácticamente Para financiar Gasto Corriente El menor El menor El menor Nivel De inversión Menos de un 2% Del PIB Realmente Lo que te presenta A ti Es un panorama De un manejo Macroeconómico Superficial En cuanto A la estabilidad Pero a los otros Indicadores Son realmente Totalmente negativos Una pregunta Una pregunta A la izquierda Sí, claro José, saludo hermano Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias A la izquierda Respecto a la reforma Constitucional El presidente Ha dicho Que quiere Modificar El artículo 178 De la constitución Que Es lo que tiene Que ver Con El consejo Superior De la magistratura Para sacar Al Procurador General De ese organismo Y La otra Pregunta Sería Con Con La intención De que El nuevo Procurador El independiente Sea por dos años ¿Qué opinión Te mereces? Mira Yo creo Que En lugar De darle Independencia Con una Designación De dos años Es todo lo contrario Porque A quien Lo pongan En un puesto Por dos años Es una persona Que va A tratar De garajearse La simpatía De quien Lo haya designado Porque si no En dos años Se va Para la calle Entonces Cuando ustedes Ven todos Los mecanismos De Temporalidad Que se le ha Asignado A funcionarios Que deben Tener Independencia En sus Atribuciones Siempre han sido Siete, Ocho, Diez años Y hasta más Porque es de la Única manera Que tú puedes Garantizar Que esa Persona Trabaje Objetivamente Y no Pensando En que me Pueden quitar Si yo no Satisfago Al poder De turno Pero Los del Constitucional Son por Nueve años Son por Doce Nueve Exactamente Exacto Y los De la Suprema Son por Siete Pero por Ejemplo Hay otro Elemento Ahí justamente Jesús Y es el Hecho De que Él dice Que quiere Despolitizar La designación Del procurador Pero Lo Está proponiendo Él Y no Una terna Porque si tú Me dices Bueno Es una terna Por lo menos Me lo disfrazaste Un poco Pero no Estaría presentando Un solo Candidato Sugerido Por él Sugerido Por él A un Consejo Que él Controla Que siempre Tendrá Mayoría Con qué Finalidad Ustedes Saben Con cuál Con la De lavarse Las manos Como Pilato Diluir La Responsabilidad Porque Él dirá Ya el Procurador No es el Presidente El que Lo nombra Es el Consejo De la Magistratura Pero ¿Quién Controla Ese Consejo? Si Pero tú Solo Sometes A un Solo Candidato Vamos A hacerlo De una Manera Más Legítima Si Estuviésemos De acuerdo Con la Reforma A la Constitución Que no Estamos De acuerdo Cuando Si Fuese Requerido Hacer Cambios A la Carta Magna Entonces Lo sacamos De ahí Porque Ciertamente Nunca Debió Estar ahí Nunca Debió Y Dos Que Su Designación Sea Ratificada Por el Senado Que es Un Órgano Constitucional Que tiene Legitimidad Directa Porque Son Electos Por el Pueblo Dominicano Mediante El Voto Popular Bueno Entonces Cambiando Un poquito De Tema Quisiéramos Entrar Ahora Evaluar Contigo La Parte Política Cómo Anda El PLD Veo Que Estás Aspirando A la Secretaría General Por el PLD Que Te ha Llevado A Aspirar Y Tienes Varios Contrincantes Como Que Veo Que Tienen Una Musculatura Que Me Ha sorprendido Porque Unos Una Militancia En Mi Partido Donde Me Ha Dado El Privilegio Y El Honor De Conocer La Organización Política Desde La Hasta La Z Y Habiendo Vivido La Transformación Que Mi Partido Hace 24 Años Llevó A cabo Cuando Nos Cambiamos De Un Partido De Cuadros A Un Partido De Masas Habiendo Visto Todo Eso Me Do Cuenta Que Ya Ese Modelo Se Agotó Y Que Mi Partido Requiere Continuar En Un Proceso De Transformación Que Lo Lleve A Ser Un Partido De Causas Sociales Y Eso Es Prácticamente Regresar A Las Raíces De Lo Que Era El PLD Entonces Por Esa Razón Y Teniendo Claro Lo Que Hacer No Porque Yo Lo Tenga Aquí En La Cabeza Sino Porque El Partido Mismo En Los Últimos Dos Congresos Internos Ha Dicho Lo Que Nosotros Debemos Hacer Para Transformarnos Y Para Evolucionar Con La Sociedad Dominicana Lo Que Pasa Es Que Se Ha Quedado En El Papel No Lo Hemos Implementado Entonces Tengo Claro Lo Que Hay Que Llevar A Cabo Y Cuento Con El Apoyo De La Mayor De Los Miembros Del Comité Central Que Anden Miembros Del Comité Político Es Válido Porque Porque Ellos Se Quieren Quedar En El Comité Político Entonces Ellos Andan Promoviendo Sus Propias Aspiraciones A Es A Esa Instancia Por Ese Lado Entonces A mi Me Parece Pero Así Por Ejemplo Como Uno De Los Aspirantes Puede Andar Con Varios Miembros Yo Te Puedo Fuera De Cámara Yo Te Puedo Decir Cuantos Me Apoyan A mi Que No Hacen Ese Tipo De Cosas Porque No Lo Ven Necesario Yo Creo Que Realmente La Propuesta Que Estamos Presentando A todos Los Compañeros En El País Es La Propuesta Que Recoge Lo Que Es El Sentir De La Militancia Peledeísta De La Dirigencia Peledeísta Para Poder Lograr Transformar Este Partido Reconectar Con La Militancia Primero Con La Dirigencia Y Posteriormente Poder Reconectar Con Una Sociedad Que Hace Cuatro Años Nos Dijo No Los Queremos No Los Reconocemos Como Interlocutores Válidos No Nos Identificamos Con Ustedes Entonces Lo Que Estamos Planteando Es Una Secretaría General Institucional Que Vele Por Un Partido De Todos Pero Para Todos Por Igual No Que Vele Por Una Facción Y Por Un Grupo Del Partido Ni Por Intereses De Candidatos Ni De Ex Candidatos Del Partido A Propósito De Esa En Esa En Esa Parte Tú Consideras Esa Lectura Que Tú Tienes Del Proceso Electoral Recién Pasado Basado En Los Resultados Se Ha Entendido Hacia Lo Interno Del PLD Y En Lo Que Está Ocurriendo En El Congreso Que Se Está Llevando A Cabo De Alguna Manera ¿Tú Has Percibido Que Se Ha Entendido O Se Ha Interpretado De Esa Manera El Resultado Electoral Yo creo que si Yo creo que todo lo que he hablado con la dirigencia en todas las provincias a la que he ido y con los compañeros que llamo por la vía telefónica yo creo que todos estamos claros de por qué llegamos aquí ok todos estamos claros de lo que hay que hacer lo que vamos a ver ahora al concluir este congreso con la elección de una nueva dirección política un nuevo secretario general un nuevo comité político una presidencia renovada por cuatro años más si va a existir la voluntad para implementar esos cambios con Danilo o renovada con Domínguez Brito renovada con el presidente Medina porque yo entiendo que para nadie es un secreto que es el líder que cohesiona que unifica a nuestro partido independientemente de que Francisco Domínguez Brito tiene sus aspiraciones las cuales son totalmente legítimas pero la coyuntura que el partido vive requiere realmente de un liderazgo que sea reconocido valorado respetado por todo el mundo para poder garantizar unidad y cohesión y poder llevar a cabo este proceso de transformación entonces yo creo que si se tiene claro y si hay alguien que tiene la voluntad para implementar todo lo que salga de este congreso es precisamente José Dantes con una secretaría general institucional vuelvo y digo para todo el partido no para una facción siendo el partido de la liberación dominicana el partido más exitoso de los últimos años el partido que dio la oportunidad de cambiar fisonómicamente la república dominicana un antes y un después del PLD han pasado crisis luego de la división del partido luego de dos candidaturas que no tuvieron éxito en qué posición estamos o estaríamos de cara al 28 mira yo creo que y lo he dicho en todos mis recorridos los compañeros deben tener algo claro sin un partido fuerte no hay presidencia no hay senadurías no hay diputaciones no hay alcaldías no hay nada no hay nada usted puede tener el mejor candidato o candidata del mundo y si no cuenta con un partido por lo menos lo suficientemente fuerte que sustente esa candidatura en el territorio no va a tener éxito entonces yo creo que no podemos poner la carreta delante de los bueyes no primero nosotros tenemos que concluir con todo este proceso de fortalecimiento de levantar el partido de transformar el partido de que la sociedad vea que el partido evolucionó a uno del siglo 21 para una sociedad del siglo 21 captar a los jóvenes porque nosotros tengamos la capacidad de innovar de una forma tal que llamemos la atención y que ellos sepan que en el PLD es el único partido que hay un futuro en la República Dominicana porque además contamos con los mejores técnicos del Estado justamente por la experiencia de 16 años de gobierno que contribuyeron a transformar este país en los últimos 20 años finalmente luna valiente cerrando gracias José en la última entrega de la encuesta de ACD Media de este grupo el PLD sale con casi un 2% o dos puntos porcentuales por encima de la fuerza del pueblo esa lectura es real dentro de la estructura del PLD de cara a la población yo siempre he dicho que las encuestas son una fotografía de un momento X vamos a ver vamos a ver luego porque las circunstancias cambian con esto no quiero decir que no sea real lo que quiero decir es que hoy puede estar así cuando vienes a ver mañana son 8 puntos cuando vienes a ver la semana próxima o cuando se concluya con este congreso y ya tengamos un nuevo secretario general que conecte tanto dentro como fuera cuando vienes a ver tenemos mucho mucho más puntos o sea no hay no hay no hay nada más cambiante que las simpatías en cuanto a los partidos políticos y todo dependerá también de cómo se manejen los otros partidos políticos porque por ejemplo el partido de gobierno puede tener la certeza de que dentro de muy poco tiempo va a estar marcando números muy difíciles para ellos por lo que se está viviendo para nadie es un secreto que han sido cuatro años de retroceso en todos los ámbitos entonces yo creo que con el con el paso del tiempo y con el trabajo que haga cada partido cada organización política vamos a ir viendo cómo crece o cómo decrece la simpatía en el electorado nacional y en los encuestados así que ya veremos lo que sí te puedo lo que sí te puedo garantizar es que nuestro nuestro partido luego de concluido esto y implementándose todo lo que se ha acordado va a renacer a resurgir con más fuerza porque además es el único que tiene una presencia nacional en los 159 municipios ya son 159 ya son 159 por la victoria y en los 234 distritos municipales José muchas gracias por esta conversación vamos a desear mucha suerte de cara al proceso detrás de la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana muchísimas gracias a ti Carlos y a todo este magnífico staff de grandes ligas de comunicadores muchas gracias muchas gracias gracias a ti